El raspado El otro raspado En un pueblecito, en el interior que yo visité Ahora si no, no venga enseguida de ella, ya me enamoré Y le miré a los ojos, le dije amor, será para mí Por cara a la reina, eres tú la diosa que me gusta a mí Y le miré a los ojos, le dije amor, será para mí Por cara a la reina, eres tú la diosa que me gusta a mí Ahora la directora de la agrupación Sentimiento Juvenil El saludo Tú tienes unos ojos lindos, y eso es lo que me gusta a mí Para mirar tu cuerpecito, yo me enamoré de ti Y tú llegas a quererme, así como te quiero yo Seguro que este amor no muere, y seremos el hilo A la guayabo Pues todas son las estrellas que alumbran mi corazón Yo quisiera mirarme en ellos, para entregarte mi amor Tu boquita y tus ojitos, es lo que me gusta a mí Para mirar tu cuerpecito, yo me enamoré de ti Tu boquita y tus ojitos, es lo que me gusta a mí Al mirar tu cuerpecito, yo me enamoré de ti Arriba San Marcelo 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 ¡Susita! ¡Vale! 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 A Palo Verde vive a tocar Hoy al lado de nenito A Palo Verde vive a tocar Hoy al lado de nenito A este público bonito Hoy lo quiero saludar A este público bonito Hoy lo quiero saludar Lo digo de corazón Le dedico a mi cantar Lo digo de corazón Le dedico a mi cantar También quiero saludar Al pantalón También quiero saludar Al maestro del pantalón Manuel Mojica El compositor Como me gusta mirar Los barcos en la bahía Como me gusta mirar Los barcos en la bahía Yo sí podré recordar El tiempo en que fuiste mía Yo sí podré recordar El tiempo en que fuiste mía Tú me decías a mí Amor, mira ese barquito Tú me decías a mí Amor, mira ese barquito Siempre estaremos juntitos De verdad de amor que sí Siempre estaremos juntitos De verdad de amor que sí Y ahora Al estilo del tanquillero Yo quiero tener amores Pero no como tú quieres Yo quiero tener amores Pero no como tú quieres Aceptar mis condiciones Porque no quiero amores Aceptar mis condiciones Porque no quiero amores La gente de Boquecorita El saludo Allá en el charco de Repance Arriba, chonera Acaríciame un poquito De lo que te contamos Acaríciame un poquito De lo que te contamos Amores con papelitos Tu sofá y tu paz a tiempo Amores con papelitos Tu sofá y tu paz a tiempo Ahora Manuelito Y el patrón No quiero amor con papelitos Yo quiero un poco de mesa No quiero amor con papelitos Yo quiero un poco de mesa A mí lo que me interesa Es a mí lo que me interesa A mí lo que me interesa Tú me quieres No quiero amor con papelitos ¡Como te vives mi video! No se sabe No se sabe Yo te voy a mandar Me dejó elờto Sin un Tóca la tumba, Víctor, ahí toca la tumba. Allá en el colmé. Para Jexy Mojica, a donde esté. Manuel Tola de Joveni. Y el pasito que le gustan las muchachitas nuevas. Ni a tirar eso, Manuel. Tanto cuidar esa yegua. ¡A caballo! ¡Ey! ¡Ahí! ¡Buena, Ana! ¡Ahí está! ¡Chorrero! ¡Uno, San Juan en ese bus! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, qué curiosa! ¡Ay, qué curiosa! ¡Ay, qué curiosa! Rodrigo Marguerite Rodrigo Marguerite Rodrigo Marguerite